Rocio Me he enamorado de ti Rocio No puedo vivir sin ti Rocio Me siento solo sin ti Rocio Ven te quiero junto a mi Tus ojitos soñadores me miraron con temor Tu figura, tu sonrisa envolvió a mi alrededor Tu nombre tan hermoso me recuerda esta canción Que después de aquella noche te entregué mi corazón Rocio Me he enamorado de ti Rocio No puedo vivir sin ti Rocio Me siento solo sin ti Rocio Ven te quiero junto a mi